Entonces, Sadhguru, ¿qué es una mente creativa? Oh. ¿De qué tamaño quieres la respuesta? Tan grande como tú quieras. Mira la palabra en español, mente, no dice nada. Porque es solo una palabra genérica que no describe diferentes dimensiones de lo que es la mente. La mente no es solo un algo aquí sentado y haciendo algo, ¿de acuerdo? Realmente no existe tal cosa como la mente. En la cultura yógica no hay mente. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo mental. Porque lo que están llamando mente ahora mismo es una cierta combinación de memoria e inteligencia. Hay memoria en tu cuerpo, más memoria en tu cuerpo de la que puedes imaginar. Si vuelvo a tener que molestarte, ¿está bien si te molesto? De acuerdo. Definitivamente no recuerdas cómo era tu tatara 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 abuela, pero su nariz está sentada en tu cara ahora mismo. ¿Sí? No recuerdas nada conscientemente, pero tu cuerpo recuerda al 100%. ¿Cómo era tu abuela hace 10 generaciones? ¿Tu cuerpo todavía recuerda? Hace un millón de años, como eran tus antepasados, ¿tu cuerpo todavía lo recuerda? ¿No es así? No se ha olvidado y no se olvidará. Tu mente no es capaz de este tipo de memoria. Tu cuerpo tiene un trillón de veces más memoria que tu llamado cerebro. Todo este cambio hacia el cerebro y el proceso intelectual es un malestar europeo. Le dieron demasiada importancia al pensamiento. Esto ha sucedido porque vivían bajo una sociedad subyugada, una sociedad subyugada religiosamente donde se supone que no debes pensar en nada, excepto en lo que está escrito en algún libro. O de lo contrario, estás muerto. Vivieron así durante mucho tiempo debido a esto, cuando tuvieron un poco de libertad para pensar y lograron sobrevivir. Comenzaron a celebrar demasiado su pensamiento. Entendamos el contexto del pensamiento. Solo puedes pensar desde los datos que ya has recopilado. Eso significa que nunca puedes pensar en nada nuevo. Puedes reciclarlo. Puedes rehacerlo. Puedes producir permutaciones y combinaciones de eso. Pero, no puedes pensar en algo absolutamente nuevo. No está en la naturaleza del pensamiento. Inventar algo nuevo solo puede reciclar el pasado. Eso significa que si te dedicas a tu proceso de pensamiento, si veneras tu proceso de pensamiento, te estás asegurando de que nada nuevo jamás suceda en tu vida. Así que el pensamiento no necesita ser celebrado de esta manera. Es por eso que en esta cultura el pensamiento nunca se le ha dado tanta importancia. Lo que piensas es tu drama psicológico. No pensamos mucho en eso. Porque es tu drama. Tu drama es importante para ti. El drama de otra persona es importante para ellos. Todo el mundo piensa que su drama es el drama más importante del universo. Esta es la experiencia de todos. Porque están tan identificados con su propio drama psicológico. Este drama psicológico no debería determinar la naturaleza de tu vida. Porque esto es solo un pequeño suceso comparado con el proceso de la vida. La vida es una inteligencia mucho más profunda que el intelecto. Podemos ver a... El sistema yogico contempla la mente en 16 partes. Esas 16 partes se dividen aún más. Y se llega hasta 84.000 partes. Pero ahora si hablo de 84.000, ya hay un segmento que dice que no. Así que lo haré cuatro. Estoy quitando 80, ¿de acuerdo? Estoy siendo justo contigo. Solo cuatro. Cuatro partes fundamentales. Uno es el intelecto que tenemos en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Estamos dando innecesariamente demasiada importancia al intelecto. Y pagaremos un precio enorme por ello. Llegarás a un lugar donde lo sabrás todo, pero no sabrás nada del significado de la vida. En serio, hoy en día verás cómo esto les sucede a los niños. Por primera vez, en esta generación se ven, niños de 10, 11 o 12 años, se ven aburridos. Cuando tenías 10, 11 años, no sabías lo que era aburrido. No era posible. Era demasiado emocionante estar vivo y mirar a tu alrededor. Verás a niños de 10, 12 años, todos aburridos. Porque han visto el cosmos a través de la pantalla de su teléfono. Lo saben todo. Y especialmente en los países occidentales, verás que esto sucede a los 8 o 10. Están realmente aburridos. Verás en los autobuses escolares, todos están sentados así. ¿Aburridos? Porque a los 12 años ya tuviste una aventura amorosa. Sabes lo que es una separación. Sabes cómo, toda la recuperación de eso. Probaste el alcohol. Has visto esto. Probablemente hayas estado en todo tipo de cosas físicas. Y conoces el cosmos. ¿Qué más? Para cuando tengas 15 años, no tienes ningún propósito para existir para muchos de ellos. No debería sorprenderte. Si esta cultura continúa, no lo digo como una predicción. Es algo que veo que comienza a suceder. En otros 50 o 100 años, si el 25 o 50% de las personas se suicidan, no te debería sorprender. Porque la vida necesita un poco de exuberancia. Si te sucede demasiada información sin experiencia, esa exuberancia desaparecerá y un sentido de falso sentido de saber se vuelve tan fuerte en ti. Este es el peligro del intelecto. Porque el intelecto quiere diseccionarlo todo. El intelecto es como un bisturí. Cuanto más afilado, mejor. Quiere diseccionar y saber. La disección funciona con algunas cosas. No con todos los aspectos de la vida. Si quieres saber, la pobre rana, ¿sabes? ¿Te acuerdas? La pobre rana que crucificaste y cortaste. Y el gran conocimiento que adquiriste de toda esa tortura. Es increíble. ¿Cuánto conocimiento adquiriste? Por la tortura que sufrió esa rana. ¿Cuánto conocimiento has adquirido? Es bastante increíble. Todo lo que tienes que saber. Ahora tienes interés. De repente te interesa la madre que habías ignorado. ¿Quieres conocer a tu madre hoy? Por favor, consíguete un cuchillo afilado. Comienza la disección. Puede que sepas todo sobre su hígado, riñón, corazón. Pero no te quedará una madre. Eso es todo. Así que la vida no se puede conocer destrozándola. Puedes conocer las cosas físicas destrozándolas. No puedes conocer la vida destrozándola en pedazos. Pero esta es la naturaleza del intelecto. Toda la ciencia moderna ha evolucionado a partir del intelecto humano. Debido a que ha producido beneficios tecnológicos, no se puede argumentar en contra. Porque la gente, ya sabes. Ellos piensan que son científicos, pero no saben nada acerca de la ciencia. Solo están disfrutando de su iPhone. Piensan que son científicos porque pueden hacer esto. No. La tecnología está bien, ha traído mucha comodidad y conveniencia, pero no nos traerá vida. Entonces el intelecto será útil solo dependiendo de con qué se identifica y qué es sostenido, qué sostiene esto, qué tan firmemente. Entonces la siguiente dimensión de la mente, la primera es llamada como bhuti, que es el intelecto. La segunda se llama jankara. Ajankara no significa ego, esto, aquello, significa identidad. Sea lo que sea con lo que te identifiques, tu intelecto solo funciona alrededor de eso. Simplemente, si te identificas con una nación, si dices, soy indio, todo lo indio se ve hermoso. Si cruzas la frontera y dices que eres otra cosa, todo eso se verá hermoso. Así que lo que sea con lo que te identifiques, es solo con eso que funciona el intelecto. Así que ajankara es la identidad. Cuán consciente y constantemente tu ajankara ha sido creado, determinará la efectividad de tu intelecto. El hecho de que sea afilado no significa que sea efectivo, porque el intelecto afilado o un cuchillo afilado puede causarte cualquier cantidad de daño. Si tienes un cuchillo afilado y no tienes una mano firme, te cortarás por todas partes. Eso es todo lo que está pasando. El sufrimiento humano es solo esto. Tú no sabes cómo sostener este intelecto en tu mano apropiadamente. Todos los días te estás cortando. Todo sufrimiento está en autoayuda porque tu propia mente te está causando esto todo el tiempo. No importa lo que pase, la gente sufre de cualquier manera. Ellos sufren porque no saben cómo sostener este intelecto. Si tuvieras la mente de un gusano, estarías en paz. ¿Sí? Estás tratando de hacerlo de muchas maneras para reducir el filo del intelecto, bebiendo, drogándote, comiendo en exceso, haciendo todo tipo de cosas de alguna manera para quitarle el filo porque la maldita cosa duele. Duele no porque esa sea su naturaleza, sino porque no sabes cómo sostenerlo. La siguiente dimensión de la mente se llama manas, que es un gran volumen de memoria. No está aquí y allá. El cuerpo entero lleva memoria. Así que Manomaya Kosha, a esto se le llama un gran saco de memoria. Esta memoria está en varios montones. No vamos a entrar en todos estos detalles teniendo en cuenta que algunas personas han dicho claramente que no. No quieren tener una mente. Lo siento, no quieren saber nada sobre la mente. Así que la cuarta dimensión de la mente se llama chitta. Chitta significa, es pura inteligencia. No tiene rastro de memoria. No tiene rastro de ningún tipo de memoria. Es simplemente pura inteligencia. Si tocas esto, entonces tienes acceso a lo que te refieres como la fuente de la creación. Porque todo tipo de cosas te podrían haber sido enseñadas. Dios es esto. Dios es amor. Dios es compasión. Dios es bondad. Lo que sea, lo que sea. Alguien venga. Párate en el borde de este escenario. Di toda la oración que quieras decir y tírate. Déjame ver si la compasión te sucede o un hueso roto te sucede. Me gustaría comprobarlo. ¿De acuerdo? Todas estas cosas han sido creadas. Porque de lo que sea que alguien se ha privado, ellos atribuirán esa cualidad a su idea de Dios. Tus ideas de Dios han llegado solo porque no sabes lo que, cómo ocurrió toda esta creación. Porque no tienes una respuesta. Te la inventaste. Porque eres un ser humano. Dijiste, un ser humano grande está sentado ahí arriba. O cómo puede hacer todo esto, si alguien pregunta, tiene diez manos. Así que hace muchas cosas, no como tú. Lo que sea. Está bien para los niños. Pero, esencialmente porque no sabes cómo ocurrió la creación. Estás creando explicaciones. Así que aquello que es la fuente de la creación, no creas lo que yo digo, lo que nadie dice. Presta atención a un pedazo de la creación. Solo toma una flor. Presta atención a esto. Presta atención a una hoja o un átomo. O a una hormiga. Todo lo que verás es una inteligencia fenomenal, más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Sí? Pero nadie te dijo, Dios es inteligencia. Pero esta cultura, te lo ha dicho de muchas maneras. Te dijeron, Chidakasha, Chidambara y tantas cosas. Te dijeron, si tocas tu chit, toda la existencia se vuelve tuya. Todo lo que vale la pena conocer está justo aquí. Porque tienes acceso a la fuente de la creación. Así que estos son los cuatro tipos, cuatro dimensiones de tu mente. Desafortunadamente, la educación moderna. Piensa que, simplemente con alimentar información y mantener el intelecto razonablemente afilado, todo va a suceder. No. Destrozarás este planeta buscando el bienestar. Puedes perder el planeta o puedes arreglártelas para ir a otro planeta y comenzar tu trabajo de nuevo allí. Pero el bienestar no sucederá. Si el bienestar tiene que ocurrir, tienes que profundizar un poco más en este, de lo contrario. No. El bienestar no sucederá. 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 El bienestar no sucederá.